Hola amiguitos, el día de hoy me encuentro aquí con nuestro amigo el Chef Jesús. ¿Cómo estás Chef? Bien, Alegría, ¿y tú? Estoy muy bien, y dime, ¿qué receta nos has traído el día de hoy? Hoy le traje ensalada de remolacha. ¿Y cuáles son esos ingredientes? Los ingredientes son huevos, cilantro, papas, atún, remolacha y aderezo. ¿Y cuál es el primer paso para realizar nuestra receta? El primer paso es colocar nuestras remolachas en nuestro recipiente. Después agarramos las papas y las colocamos también en nuestro recipiente, en nuestro plato. Le colocamos los huevos. Amiguitos, esta receta es una receta muy fácil, que la pueden utilizar para una cena, para un almuerzo o también cuando una persona venga a su casa y necesiten preparar algo rápido. Después le colocamos lo que es el atún. Y por último le colocamos el cilantro. Después, amiguitos, lo que vamos a hacer es mezclarlo. Lo mezclamos todo. Hasta que todos nuestros ingredientes estén mezclados. Y después, amiguitos, por último, le vamos a colocar por encima de todos nuestros ingredientes el aderezo. El aderezo puede ser el que ustedes prefieran, amiguitos. Y después lo volvemos a mezclar. Listo, amiguitos. Así está nuestra receta. Bueno, chef, ¿qué tal si antes de probar esta receta oramos? Sí, alegría. Vamos a orar por todos aquellos niños que no tienen nada que comer hoy. Señor, te damos gracias por este alimento. Por eso a los que no tienen, Señor, provee la espada en sus bocas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a probarlo en la cuenta de tres. Uno. Dos. Y tres. Deliciosa, amiguitos. Sí, chef, esta receta ha quedado muy rica. ¿Y cómo te despides? Bueno, amiguitos, espero que ustedes puedan practicar esta receta en sus casas. Hasta la próxima.